Hola, soy Xavi Ramírez, soy el creador de CESBOLA. Principalmente fue la pandemia. Cuando nos encontramos todos encerrados, yo tenía un montón de clientes que eran clientes que hacían sesiones conmigo de forma presencial y de golpe me encontré con la necesidad de seguir manteniendo una actividad física para ellos porque no podían quedarse en casa sin hacer nada. Bueno, los clientes están encantados. El hecho de que a través de la aplicación puedan ver aquello que les toca, cuando tienen las sesiones conmigo, puedan en este caso consultarme, a través del chat, detalles sobre la programación o sobre los ejercicios, incluso que se vean ellos mismos haciendo o realizando los ejercicios grabados en vídeo, pues esto es maravilloso para ellos. Lo que más me gusta es que es una aplicación súper sencilla de utilizar, una maravilla, el hecho de armar programas de una forma rápida, sencilla, El tiempo es una de las cosas que más he ganado.